Hola a todos, Alex, hola, estamos en Assassin's Creed Origins y vamos a continuar. Después de un episodio anterior en el que hicimos todo el tema de la investigación y fuimos de un lado a otro del mapa, por fin te has dado cuenta de que para variar te toman el pelo, que es básicamente el deus es maquina de estos juegos en los que siempre te toman el pelo, o todo cristo miente, y te hacen ir de un sitio a otro del mapa para al final acabar volviendo al mismo sitio del principio. Así que, creo que me toca partir cabezas, ¿no? Tengo que matar a Isidora. Pues te crujo la cabeza y ya estaría. Ahora no estará aquí, no os preocupéis. ¿Algo pasará? Sí, bueno. Algo pasará, no será tan fácil. La zona está prohibida. Vaya. La reliquia lo corrompe todo. Isidora no cree que es voluntad de los dioses. Joder, qué grande es esto, la puta madre. Vale, pensaba que habría una entrada por aquí arriba. Madre de Dios. Pues no. Ahí sí tenemos una. Ah, vale. Mejor todavía. La sacerdotisa invocó al ejército de Anubis para protegerla. Está muerta. Te pinché. Te pego un pinchasito. No te ocurra, vamos a hacer que le hago ¡pup! Y está muerta, ahí. ¿What? Es otro cadáver. Ah, vale. Pazan la reliquia. Distorsiona lo que veo. ¡Oh, no! Tienes visions. Me cachis en la mar. Buenas tardes. Vaya. Joder, chaval. Por algún motivo la cometen un crítico de 3.000. Es por algo en concreto. Oh, hacia abajo. Bueno, nos vamos a ir al otro lado, ya verás. Me cago, en Dios. Fíjate tú el plot twist. Cierra la puerta y luego tienen esto aquí abierto. Yo, de verdad. Como esposa del oculto, escondía sus secretos. Uh. Quiere terminar lo que empezó su madre. Hay una nota. Tal y como restauró al dios, restaurará el equilibrio. O sea, quiere la de esta para ella. Porque sabe que tiene poder y ya está. Es que no sé. Tras la muerte de Akenaton, su hijo Tutankamón restauró los templos de Amón. Dio el orbe a los sacerdotes. Siempre tuvo la reliquia. Qué hija de puta. Todo este tiempo. Textos del ritual de la maad de Nitocris. Esposa de Amón. ¿Será la madre de Isidora? Probable. Anda. Quería justicia por el asesinato de su madre. Pero podía matar a cuantos fuera en nombre del equilibrio y la verdad. Hipócrita. Esa es la que tenemos que dar a nosotros. Tutankamón. Ese es el único que me suena a mí. ¿What? ¿Qué pasa aquí, tío? No, pero esa es la R, ¿no? Sí, no sé. Ah, vale. Que son los viajes. O que te puedes ir ahí a donde te dé la gana, básicamente. Vale, vale. Viaje rápido no disponible. Bueno, pues espérate. No sé, para mí Tutankamón es mucho más famoso que los otros. Debe ser porque encontraron algo después. Uy, ¿y esto? Ya ves tú, tío. Los cristales de carbono que no valen para nada llegados a este punto, tío. Debería tener cuidado por aquí. ¿Por qué? Ah, vale. Puedo hacerme TP ya o tengo que salir más. Vámonos. Y un día deberían quitar las mierdas estas para que saltes y te mates. Oye, que lo hagas por defecto como haces siempre, sin ni siquiera mirar si hay algo abajo y te pegues un hostias y te quedes ahí, pero reventadísimo en el suelo y acabe la saga. Nada, coño. Déjame tranquilo, tío. Qué buenas. Nada. Yo solo puedo hacer eso y ya está. Ya llamo yo a las tropas. No tengo ningún interés en pelear con vosotros. Joder, la más cutre de todas, ¿eh? Sé lo que es perder a alguien aquí nada más. Pero este orbe corrompe todo lo que toca. Vale, creo que hay que volver a entrar porque ha entrado en conflicto y no me ha contado. ¿Lo veis que está arriba? Vale, ya está. Para que me cuente que si no... Pero mátala, tío. Mátala. Es que no sé... Es que no sé... ¡Mátala! De verdad. ¿Qué hará, tío? ¿Qué se supone que hará? Yo sí. Vayek. Dame el orbe. No quiero matarte. Mi madre dijo que este era nuestro papel. Restaurar la maad. Y devolver el trono a Amon. Esa... Es mi obligación. Por eso me tuve que esconder y ver cómo le rebanaban el cuello. Para poder cumplir La voluntad de Amon Lo tuyo no es fuerza Es salvajismo Ir Nif Di In Na Ay, que va a empezar una pelea o algo así Esto debe acabar Isidora Traicionaste a Amon A tu gente Tu deber Yo no voy a traicionarlos Eso es que se te va la puta, oye, o algo así Mira Oh Dios, no me apetece nada pelear contra uno de estos otra vez Es horrible Ya empezamos Toda la vida afuera Como que tienes 200 ataques, tío Nunca pensé que pelearía contra Tutankamon, la verdad No va a servir de nada esto, pero bueno Que asco, de verdad Es que esto de que no les afecte nada de lo que le hago, tío Que puedan seguir sus combos todo el rato me pone de los nervios, tío Es, creo que es lo que menos me gusta, tío Por encima del hecho de que tengan mucha vida y eso Es el rollo este de que no les afecten mis ataques, ni nada No puede empezar esto Después de la charla Voy a tener que comerme todo esto Cada vez, tío Que ganas de perder el tiempo, tú Podría empezar aquí, la pelea, directamente ¿No? Vamos, que parece bastante más fácil este, de todas maneras Vaya, vaya Si os he entendido también porque a veces le quito 2000 Y otras veces le quito nada Vaya Por el macho Ay, Dios, de verdad Cosa más aburrida de pelea, tío De tener que ir pegándote un golpe cada vez Y, oh, de verdad En fin Vaya Vaya 52, eh Tiene el mismo nivel que yo, eh O sea, no es que vaya abajo de nivel Ni mucho menos Es que simplemente estos enemigos son esponjas Sin motivo alguno Vaya Voy a morir Madre mía Qué asco, tío Otra pelea de estas Por suerte Obligatoria Solo hay, de momento, tres Esta es la tercera Quiere terminar lo que empezó su madre Por suerte, eh Un ritual para restaurar la maat En la tumba Madre de Dios El faraón olvidado Sí, lo que es Qué cosa más horrible de peleas, tío Es que, oh Pero este orbe corrompe todo lo que toca No la soporto, tío Ah, tengo munición Si me pongo esta Y pruebo su ataque especial De verdad, tío Ah, también el ataque especial de esta es Pero, tío Que no me has dado Ah, la segunda pasa Qué asco Ah Vaya Porque pierdes el foco, tío O sea, lo estoy enfocando Y según como rotes a su alrededor Pierdes el foco completamente De verdad Tío, el arco de fuego es mucho mejor que el otro, eh Vaya ¿Veis que no lo tengo enfocado? No lo he tocado yo, eh Vale Vale, vale, vale Dame un ataque de esos que tú haces Salta, salta Dame un ataque de pincho desde arriba Vale Vale, esos son dos Este es el de Me da tiempo a pegar unos cuantos Vaya No me mates, eh Uf Vaya Tercera Tercera Que no sé lo que hace Porque la tercera no la he visto Vaya Eh, es diferente, eh Pero Parece que hace el salto Y luego hace un ataque Tengo como menos tiempo, parece Ahora incluso, eh Giro Vaya He cometido un error Y casi lo pago con la vida Vaya Uf Me tengo que regenerar, tío ¿Veis? Como hace un... ¿Veis? Es diferente, eh No Eh, se puede quemar Sigo sin soltarlo O sea, yo le fijo Y se desfija solo, tío Es una cosa muy frustrante No sé cuándo darte, tío ¿Haces un giro, puede ser? De verdad, tío Es que además Cada golpe que te da Te deja atontado, tío Cada golpe que te da Te deja medio gilipollas un rato Sigo sin haberle desenfocado Pero le he perdido el foco No sé cuándo darle, tío Vaya 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 Casi lo había matado Pero he cometido un error Así que merezco morir Qué asco, tío Estoy pillando un puto asco A cada pelea de este juego Que no es... No es nada, tío No es nada, tío Yo sé lo que es hacer peleas de 20 minutos Que dan puto sida Me he tenido que comer tres ya Contando esta Y la verdad es que tengo ganas de Amputarme un brazo Y lanzárselo a alguien Porque es la cosa más frustrante Del puto mundo Esto debe acabar Isidora Da muchísimo Pero muchísimo asco Todo esto Todo eso te lo comes entero Y sigo medio estuneado Qué asco de pelea, tío Te lo juro Pero por qué se desenfoca Me cago en Dios Que lo tengo en... Ay, Dios Fíjalo y ya está No lo sueltes Hasta que yo suelte el botón O sea, hasta que yo suelte el botón Hasta que yo le vuelva a dar Enfócamelo todo el rato Es que... Es que te lo quitan Te lo enfoque De verdad Qué cosa más Eso, Dios santo bendito Vaya, estoy muerto Me sacan de quicio Estas peleas, tío Es que las tres, eh La anterior me dio un asco tremendo Y esta ya empezó a darme Muchísimo, muchísimo asco Es que son Absurdamente largas, tío Un ritual para restaurar la maad En la tumba oculta Del faraón olvidado Sí, lo que es perder a alguien A quien amas Y de nuevo, tío Tengo el nivel 52, macho Que es el mismo que tiene el bosque Es que no hace falta Hacer una pelea de 25 minutos, tío Es que no hay ninguna puta necesidad De esto, tío De que cometas un error Y ya prácticamente estés muerto Eso es lo que puedes recibir Básicamente dos golpes Si no esperas a... A curarte Dos golpes Voy a empezar siempre gastando esto Y ya está Vale Eso está gastado Es que además Que lo fijes, coño Es que lo sueltas tú solo, tío Es que me provocan más problemas Que otra cosa, tío Vaya Que bien He perdido toda la vida casi ya Porque me ha dado una vez el enemigo Vaya, estoy muerto Madre mía, tío No sé Sé lo que es perder a alguien aquí nada más Pero este orbe corrompe todo lo que toca O sea, no sé qué hacer, tío No sé si me cubro cuando hagan ataques de esos rojos, tío Cuando haga el ataque fuerte me cubro en el momento preciso A ver si lo estuneo de alguna forma Es que no se me ocurre nada más No tiene ningún sentido que sean así las peleas Es que no lo tiene No le veo ningún sentido lógico Es que es demasiado frustrante Yo no me creo que lo hayan hecho así Para que te sientas fatal contigo mismo Es que no lo sé Lo único que se me ocurre es que si me cubro en el momento oportuno Igual pasa algo Pero a ver Me cago en Dios ¿Quieres fijarlo y soltarlo, tío? No es tan difícil Lo hacía el puto Zedlo a Karina of Time ¿Cómo? No No No, es que nada, tío, eh Si te cubres en el momento preciso Te cubres Pero es que si no Te corta el de este O sea, es que No sé No ganas nada, tío Es que te corta, tío Vaya Vaya Así le puedo dar unos cuantos de gratis al principio, ¿vale? No, 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 no Vaya Me ha pillado una vez Por lo tanto merezco morir Es así O sea, es súper lógico Y súper justo Yo le doy 500 veces Y él me da 2 Y estoy muerto Es que, tío, me saca de aquí Tengo unas ganas de acabar esto, tío Hemos llegado al punto En el que ya Le ha quitado la gracia Que tenía con el juego, tío Todo lo bonito Y todo lo que me gusta Y tal Me lo quita Estos bosses, tío Te lo prometo Es una locura, tío Es que es Oh, Dios santo bendito Qué sacada de Gifio, tío Esto debe acabar Vaya Me has pillado una vez Por lo tanto Merezco prácticamente morir No sé si lo habéis visto Pero no me ha dado, eh Vaya Vaya Ay, Dios santo bendito, tío Quiere terminar lo que empezó su madre Un ritual para restaurar la maad En la tumba oculta del faraón olvidado Sé lo que es perder a alguien a quien amas Pero este orbe corrompe todo lo que toca Sí Ha corrompido hasta el juego Fíjate si ha corrompido cosas Porque si me pudiera cubrir En el momento preciso Y destunearle o algo así Poder meterle unos cuantos golpes fuertes Estupendo Pero es que no puedes Lo único que consigues Si te cubres en el momento oportuno Es que no te quite vida Y aún así se desestabiliza ¡Vaya! Muy bien Pues ya está Ya puedo dejar que me mates Porque No te voy a quitar las tres fases Con esto de vida O sea Es que me has dado una vez Es que anda de siempre, tío Una vez Porque te stunea Cuando te da la vez fuerte Y ya te mete los otros golpes O sea Es que no sé Joder, colega Es que ni siquiera Tengo munición suficiente, tío Que lo fijes Que lo fijes Mira esto ¿Lo veis? Lo fijo Y a veces no hace bien La puta rotación a su alrededor ¡Gracias! Una Uff Buena Que lo fijes Que lo fijes, coño, de verdad Me estás poniendo de los putos nervios De verdad, que ganas de soltar El de este, tío Vale, la última fase no me acuerdo ya de cómo es Vale Así es, ok Muy bien Muy, muy bien Sí, señor Muy fan No sé lo que esperará alguien El orbe corrompe todo lo que toca Me está corrompiendo a mí como persona Está saltando el cuarto muro Eso es lo que pretendían Que tuviera ganas de suicidarme en la vida real Que quisiera beber lejía Ese es el objetivo Esto de Pero cómo me has dado No, no es verdad Es que no es verdad Pero qué Pero por qué Por qué sueltas el punto Desgraciado Es que me alegro tanto De que mataran a tu hijo, tío No eres ni consciente de ello No eres ni consciente de ello Madre mía, tío Sé lo que es perder a alguien aquí nada más Pero este orbe corrompe todo lo que toca Me está rompiendo este juego, eh No es broma, tío Este DLC me está rompiendo por dentro, tío Me está frustrando en los niveles Que es, que es, que es Puf Esto Vaya, me has dado una vez Por lo tanto merezco prácticamente morir Muy bien Pero quieres fijarlo Me cago en Dios Tío, hay algo en las opciones Que no me parece normal esto, tío Hay algo en las opciones Que sea el rollo del fijar Dificultad Dificultad Apuntar Parcial Total Bueno, pero esto es para apuntar con el arco Que es que eso me da igual Yo es lo de fijar, tío Es que estoy a punto de bajarlo a fácil Te lo juro por Dios O sea, es que paso Me estoy frustrando esto En los niveles Es que son putos tanques Es que son esponjas Es que es una cosa No quiero, tío Pero es que me está cabreando el juego Vaya Me has dado Me merezco morir Correcto Muy bien Vamos a ponerlo en fácil Paso Paso completamente Quiero ver cómo acaba este DLC Y se acabó Paso 100% Vamos a ver qué cambia Poniéndolo en fácil ¿Está en fácil? Vale Quiere terminar lo que empezó su madre Veamos Un ritual para restaurar la maat En la tumba oculta del faraón olvidado Sé lo que es perder a alguien Aquí nada más Pero este orbe corrompe todo lo que toca A ver si cambia algo Yo lo, no sé Depende Es que no sé cómo lo harán en este juego La verdad No creo que sea por niveles Ni nada de eso Vida parece que viene la misma Vale Vaya Me ha quitado el lanita que antes O sea O sea es O te mato de un golpe O lo pones en fácil Y te quita mucho menos Yo le quito lo mismo Parece Vida tiene la misma Vida tiene la misma Y yo le quito lo mismo Por lo que veo Ha quitado 6.000 Por algún motivo Oh no Con esto me habría matado ¿Me mata? Casi Vale Me puede matar Completamente Espera a curarme Oh no No lo sé Ah no Bueno Si puedo ponerme esa Da igual Me mata Voy a tirar esto No sé si Vamos O sea Me importa 3 mierdas Haberlo bajado fácil Te lo juro Pero 3 mierdas Me importa Así de claro Te lo digo Ala Ahí te pudras Ahí te pudras Que frustración Te lo prometo Es que paso Paso Pero Pero mil veces Eliminar la maldición Su padre Akanatón Le cedió el orbe Tutankamón Quería restaurar El equilibrio Y se lo encomendó A los sacerdotes De Amon Pero entonces eran personas Porque eso tío Mira como 2.30 O así Comparado a los otros Ahora perturbó El ritual En nombre de la venganza Ella traicionó A sus propios dioses Coño Ah vale Tutankamón duerme eternamente Uy me ha dado una Me ha dado un arma Es una lanza Lo que me ha dado Dios chaval Tón guapa El ren te guiará Sal de la duat Pero la duat No es un sitio Mágico No es como el cielo O el otro lado No se como llamarlo Que yo no se si esto Lo ven ellos O solo lo veo yo Ah estas en la duat Hombre si Esas flores igual Son un poco fumada Igual si Pero al matar A la sacerdotisa Con todo esto O Es que ahora Estamos en el punto ese El de siempre En el que no se si seguir O queda poco O queda mucho No tengo ni idea Tío Voy a completar esto Por lo menos Lo de salir de la duat Vaya un enemigo Va sin rango Por lo que veo Va con un montón De rango Con este arma Y este esqueleto Estos suelen mitológicos ¿De dónde salen? Yo lo único que entendía Es que había una reliquia Y la robaron Y ya está Traicionó a sus dioses Y robó la reliquia Y por lo tanto No se Magic Buena Se acabó Has matado A los inocentes Y débil Atrás O aparta La mirada De la disco Sí 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 Vámonos Esos que las has matado Vale Amón Te eligió No lo entiendo Era mi derecho natural Mi venganza ¿Por qué oyó mis llantos? ¿Por qué me dio el poder De acabar lo que ella empezó? Para dejarme fracasar Es casi como si no existieran los dioses Amón nunca te dio poder Te dio una elección La pluma de la maat No Mi corazón pesa mucho ¿Crees que Amón me protegerá? No Al igual que es fácil errar A Amón le es fácil ser piadoso Su ira es solo momentánea Su aliento vuelve con piedad Que el oculto camine contigo El señor de la Duat te espera A tu casa Yo tengo eso en linterna Una pelota de esas Si aprieto un botoncito Se ilumina Ahora sí que estoy en el punto De que si esto sigue No sé Si queda mucho O queda poco O que pasa Suéltame Puedo arreglarmela solo Puedes Eres un mierda chaval Antes creía que estaba solo en el mundo Pero ahora desciendo De Ramsés el grande Y mi familia es más grande De lo que jamás imaginé Un precio leve Gracias Neb Ahora que harás con ese horror Por la luz de Ra No lo quiero Que luego esto aparece en los otros Así que Pues razón de más para quedártelo Tú mejor que nadie sabes lo que puede hacer What? Eres tontísimo eh Si sabes lo que voy a hacer Destruyelo tío Pero aquí no No quedan secretos En este valle Debe haber uno más Eni Restaura la maat Y vete Si es lo que quieres No le hablaré a nadie De ti Vienes por el rollo este Y al final Está bien No hace falta ayuda Cerraremos todo esto En un momento Oh Pues si Me he pasado la expansión Era la última misión de la Si no Si Principal Eh O no Esto hay que hacerlo Misión principal Rey de reyes Ah Este es el Creo que este es el Si El que ha aparecido antes Que me ha dicho Mátalo O sea La historia está completada Lo que es la historia Pero este es el otro Que se ha levantado Y que me ha dicho que lo matara Que pone misión principal Pero realmente Lo que es la Lo que es la historia Terminado Porque al darle No ha cambiado Igual que por ejemplo Esto Misión principal Esto es de la De la historia O sea del juego base Pero no es No es parte de la historia La historia ya me la pasé Con vosotros ¿No? Entonces lo mismo con esto Es como una extra Realmente Porque manda el logro De los faraones Lo vamos a dejar por aquí La verdad Muy 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 frustrante Las peleas contra los bosses Yo ya lo siento O haya un secreto Que no entiendo En esas peleas O son absolutos tanques Que me matan de dos golpes Aún teniendo el mismo nivel Que ellos Y ellos aguantan 500 Cosa que no me acaba De quedar clara Si me cubro No les desequilibro No es que les pueda meter En un stun O algo así Para pegarle un montón de golpes No acabo de comprender Cómo se pelea contra ellos O eso O directamente Están mal hechos Una de dos No lo sé Probablemente Simplemente no lo entiendo Sea como fuere Me han frustrado lo máximo Pero Todo lo que se podía frustrar A una persona Y un poco más después Aún así Hemos terminado Esta segunda y última expansion de Assassin's Creed Origins Y esto Termina aquí